¡Suscríbete al canal! Un gran desafío de Roma, más que una gran batalla de Roma, y vamos a ir con Viriato, que por cierto, tenéis un histórico sobre Viriato, que os lo dejaré en la descripción, muy interesante sobre la vida de este gran personaje, y bueno, vamos a darle caña. No voy a leer esto porque lo dice en la intro, así que... vamos, pa'lante. En su momento de mayor poder, Viriato domina casi por completo la península ibérica. ¡Saludos, Viriato! Sabía que podía contar contigo en estos tiempos difíciles. La falta de recursos nos impide mantener un ejército que se pueda enfrentar a los invasores romanos. Aunque no tengamos oro, son muchos los valientes que están dispuestos a desafiar a Roma. Hay muchas aldeas que se han unido a nuestra causa. Seguro que allí encontramos suficientes hombres para formar un ejército. Necesitaremos algo más que campesinos si vamos a enfrentarnos al poderoso ejército romano. Mis espías me han informado de que los romanos han guardado sumas importantes de oro en cada uno de sus fortines para poder pagar a sus legionarios. Si conseguimos apropiarnos de su oro, podremos equipar convenientemente a nuestros hombres. Me aseguraré de traer bastante oro para entrenar a un ejército. Y en cuanto lo logre, capturaremos a Etavis. Cuando sea nuestra, los romanos no tendrán ya sitio en estas tierras. Bueno, vamos a ver los objetivos. Captura a Etavis. Ese parece ser el principal. Captura a esta ciudad para detener la invasión romana de Iberia. Mons Herminius. Que yo creo que era Herminius. Pero bueno, aquí pone Herminius. Yo por lo que he leído era Herminius. No pierda el asentamiento de Mon Herminius o la península estará perdida. Viriato debe sobrevivir. Vale, Mon Herminius, que supongo que es este, sí. Bueno. Este es Viriato. Confío en ti. Mi escudo es infranqueable. No podrán pasar. Y nada, aquí... Certero como el rayo. No tenemos oro. Probarán el acero de mi hacha. No puedo fallar. Y nada, porque comida parece que... Comida sí tenemos, un poco. Nunca conquistarán nuestras tierras. Y nada, y conquistando fuerte. Bueno, el Minium no puede ser conquistado. Mi arco está bien tensado. Vamos a llevarnos 50 hombres. Tenemos un ejército de guardias de élite, defensores y muchos arqueros. En concreto, 23 arqueros. Demasiado para mi gusto. Pero bueno. Poco dinero, 30 solo. Bien. Para hacer estas cositas, me parece a mí que vamos chungos. ¡Al ataque, mis valientes! Nada, ir conquistando fortines. Vamos a buscar fortines para conquistar y poco más. Disculpa, ¿han pasado los romanos por esta aldea? Sí, un grupo de romanos pasó por aquí no hace mucho y siguieron en dirección norte. Llevaban prisionero a un druida. ¿Un druida por estas tierras? ¿Y prisionero? Me ocuparé de ello. El enemigo de mi enemigo puede ser un buen amigo. Ah, buena... Buena deducción. El enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Y ahí vamos, a luchar por eso. Venga, ahí me están conquistando una aldea. Con caballería. ¡Caboncete! Ahora mismo no hay un duro. ¡Para nada! Ahora vamos a intentar conquistar. Creo que sí, que podemos conquistar este fortín. Vamos bien. Bueno, han muerto tres hombres. Le estamos haciendo lo de marcha forzada, porque andan un 5% más rápido. Viene bien para desplazarla más rápido a los lugares, a los sitios. Este es el... Vale, pues nada. Estamos machacando a estos romanos. Estamos teniendo algunas bajas, pero bueno, mínimas. Esos guardias de élite son la polla. Es la unidad de élite de los íberos. Iberos, como dicen aquí. Nada, ya tenemos el fortín. Hemos liberado al druida galo este. Ah, gracias, mis jóvenes amigos íberos. Llevo tanto tiempo de prisionero en este fortín que ya casi había abandonado toda esperanza. Hemos formado parte de una tribu de la Galia Narbonense que luchaba contra los romanos. Desgraciadamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, el enemigo resultó ser demasiado poderoso. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Si avanzas por el paso del este y acabas con los romanos que ocupan nuestro campamento, estoy seguro de que mi pueblo luchará... Una alianza con la Narbonense. Te aseguro que te serán de gran ayuda. Son hombres valientes. Con la Galia Narbonense, que es la Galia del sur, la más pegada de España, vamos. La que está justamente detrás de los Pirineos. Era la provincia de la Galia Narbonense. ¡A mí, guerreros! Vamos a llevarnos para acá. Claro, podemos conquistar el campamento romano. Lo primero. Viene también a hacer alguna tecnología. ¡No, Dios mío! Está llegando el oro. Si podemos... Bueno, vamos a conquistar esto también. Son carros. También hay carros romanos. Carros de guerra. Nos caerán hombres en cada intento, pero bueno. Nosotros también seguiremos luchando. El Iriato no puede morir. Así que si lo veo herido, habrá que huir. Pero bueno, por ahora creo que podemos de sobra. Con ello. Venga, el puto carro que muera. Y ya tenemos este fortín. Perfecto. Vale. Y vamos por el otro lado. Ahí está, la puta caballería esa. Vamos a morir, que dar un paso atrás. Vamos a por esta caballería. Bueno, caballería y arquero. Yo creo que llegamos a tiempo esta vez. Sí, llegamos a tiempo. Sí. A ver, sí. Vamos, tratamos a otro héroe. Hemos llegado a tiempo. Esta vez nos van a conquistar esta aldea. Ejercito. Tenemos algunas bajas, pero bueno. Hemos machacado un ejército a Roma. Y eso es lo importante. Aquí habrán llegado más... Vale. Hombre, las ondas nos vendían de puta madre. ¡Sin piedad! Voy a ir conquistando las plazas. Os guiaré a la victoria. Vamos a hacer una sacerdotisa. Que adiestra también a las unidades y a los héroes. Soy la fuente de la sabiduría. Y si podemos hacer defensores también. Vamos a ir conquistando las aldeas. Y después hay que ir al acampamiento romano este de aquí. Y liberar a los galos estos para que me ayuden. ¡Mantened la posición! Vale. Vamos a mandar comida. Vale. ¡Nunca conquistarán nuestras tierras! Vamos a nuestras aldeas. Estoy bien entrenado. Mandamos un defensor más. No podrán pasar. Poquita población tiene este foro. Tiene 30. Normalmente es de 150. Y con los íberos puede hacer hasta 170. Por el tema de la tecnología esta. Construir alojamiento. Viene bastante bien. Mi hacha está afilada. Mi hacha está afilada. Vamos a venir aquí. Y vamos a conquistar el fuerte este de aquí. El fortín. Ahí también hay algunos refuerzos de tropa. Esto vamos a esperarlo. ¿Qué coño? Vamos a esperarlo porque no viene muy bien. Ya que son honderos. Y los honderos son mucho mejores que los honderbíberos. Son muy buenos proyectiles. Ya veis lo que quitan. 40. Tienen una habilidad de resistencia. Por cada nivel adquirido la unidad recibe 5 puntos de salud máxima. Y el golpe experto. Eliminado de un solo golpe al enemigo si este es un oponente muy inferior. Tiene contra el lor. Hijo puta, mira. Bueno, nos van a joder ahí. Haremos un pequeño ejército ahora aquí. En cuanto podamos. Mi escudo es infranqueable. Parece que los romanos están aquí ya al lado. En cuanto podamos vamos a atacar nosotros también. Aquí estamos atacando con Viriato. Viriato y su ejército. Y aquí mientras intentando hacer un pequeño ejército. Vea mi pueblo del invasor. Mira, estos son tribunos. Son infantería de élite. De la Roma Republicana. Y Liberati, que son como bárbaros. Son liberados del... De lo que son los circos, ¿no? Los circos romanos. Y ya tenemos un fortín nuevo. Vale. Y nada, vamos a interceptar ese ejército. Mi arco está bien tens... Vale. Haré lo que sea preciso. Vale. Ya lo hemos interceptado. Y aquí vamos a interceptar el acero de mi hacha. Nada, nada. Down. Y aquí vamos a ir... ¡Fuera flecha! Ya vamos a ir añadiendo más. Un pequeño ejército, aunque sea. Que va a ser este, el de Obama. Mira, Obama. Ese va a ser. La cosecha puede... Antes de morir, que dar un paso atrás. ¿Qué tal esto? Nivel 19 ya abriría todo. Este no está mal. El otro no solo está a nivel 4. Pero bueno, hay una tecnología que lo puede subir a nivel 8. Y otra que lo puede subir de 8 al 12. Lanzaré como me enseñó mi padre. Aumentando ejército hasta que tengamos un ejército apañado. Está bien pensado. Hombre, si lo podemos adiestrar hasta nivel 8, pues mira. Aunque es mejor ponerle un ejército, ¿no? Sí, vamos a ponerle un ejército por ahora. Y ya lo adiestraremos a nivel 8. Me interesa más el ejército. Uf, aquí está luchando. Esto sí, un ejército apañado de príncipe. Hay que matar a estos romanos, como sea. Vale. Tiene que morir. Mi escudo es infranqueable. Bueno, ya poco más. Esperad por aquí. ¡A mí, guerreros! Los que no mueren son los guardias de élite. ¡Joder, qué buenos son! Sigo teniendo siete. Quiero hacer un hondero más. Para el amigo este. En posición de disparo. Este va a ser que va a ir para acá, aunque seguramente me lo matarán, pero vamos a intentarlo. Un momento. Vale, al final no hice esto. Mi escudo es... ¡Al ataque, mis valientes! Vale, defensores delante también. Ahora sí. Aquí tenemos a Roma. Nunca conquistarán nuestras tierras. ¡Mantened la posición! Vamos a conquistar más fortines. ¡Al ataque, mis valientes! A conquistar fortines, cogemos oro y eso nos viene de puta madre. Uf, ahora ahí sí hay pretoriano. Eso es peligroso. Vamos a reforzar el ejército. Uf, esos pretorianos sí me están haciendo pupa. Resistiré hasta luego. Así que habrá que reforzar esto rápido. La cosecha puede esperar. Venga, al puto general que muera. ¡Venga! No. 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 ¡No! ¡No puedo fallar! Joder, va a costar conquistar este fortín. ¡No puedo fallar! ¡No puedo fallar! Ahora sí que vamos a mandar tropas buenas aquí. En cuanto lleguen, claro. En cuanto lleguen los carritos. ¡Nueve mil! Ahí tenemos. Otro enfrentamiento con Roma. Esta vez no hay pretoriano, así que será más fácil. Gracias, tú! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No puedes partir de aquí! ¡No puedes partir de aquí! ¡Oinocionaste! ¡Muy bien! ¡No puedes partir de aquí! ¡Suscríbete a las cartas! ¡No puedes morir que dar un paso atrás! ¡No podrán pasar! ¡Esta flecha lleva su nombre! Hacemos el poder este Que es para atravesar La defensa de Roma De los romanos Bueno, o de cualquier facción Que nos enfrentemos Facción, facción Como queráis llamarla Al ataque Mis valientes Venga, vamos a sacar Todo el oro de aquí Ya está llegando el oro Vamos haciendo la tecnología Vale, esto también Vamos a llevar a defensores Antes de morir Que dar un paso atrás Resistiré hasta... Más defensores Y más defensores Para el ejército de Obama De Obama No podrán pasar Llevamos más comida Y poco más ¿Esto qué es? ¿Esto es oro? Sí, aquí viene oro Bueno, con este oro Podríamos hacer esto 2291 Me interesan mucho Los guardias de élite Bueno, esto también Me interesa mucho Para que pueda hacer 50 Tenga 50 El foro En vez de 30 Supongo que ahora Se pondrán aquí en 50 Esto aumenta 20 Los alojamientos Su ejército Parece más Juntoso que el mío Están llegando de puerto Vamos a ver si podemos Ahora lo llevaremos más Mantened la posición Uff, ahí están sufriendo Resistiré hasta el fin Vuela, flecha De hecho estoy perdiendo ahí Lo veo chungo Están resistiendo bien Pero Pero están perdiendo Si conquistamos Este fortín Puede ser muy bueno Para nosotros También Venga, a ver si conquistamos Este Uff, este sí que nos ha dado Bastante Y vamos a ayudarle A esta gente A la flecha Lleva su nombre Vale Aguantado Aguantado valientemente Que no muera Ya han llegado Los refuerzos Resistiré hasta el fin Bien aguantado La verdad Fijaros como caen Los romanos ahora ¿Para qué? Y ahora estoy mandando el oro Que quede Y defensores Para fortalecer Ejercito del otro El granza les detendrá Resistiré A mí ¡Guerreros! Antes morir Que dar un paso atrás Bueno, bueno, bueno Necesitamos el campamento Ese de arriba Del norte Podría ir ya Bueno, primero que vamos Hacemos desbloquear Los guardias de élite Y esto también viene muy bien Los tributos Ahí tenemos Dos de fortines Incluso un héroe más Aquí La fortaleza Vamos a hacer unos cuantos Guardias de élite Sin piedad Rodarán cabezas Mi hacha está afilada Nunca conquistarán Nuestras tierras Estos van a conquistar seguro Pero bueno Bastante fuerte El ejército ese Rodarán cabezas Mejoramos Mejoramos los defensores Por si acaso Y ya poco más Mi hacha está afilada Mi hacha está afilada Confío en ti Sin piedad Probarán el acero De mi hacha Estamos mandando refuerzo A todos los que podemos Pero Aún así Están sufriendo Podemos eliminar hasta el último romano De mi hacha De mi hacha está afilada A mí Guerreros Ahora sí tengo dinero Vamos a hacer un gran ejército Y ya está Vamos a hacer una tontería Guardias de élite Y poco más Sin piedad Y nada Y enviando Más oro Los guardias de élite Estos que son la polla Y son los que van a sustentar Nuestra defensa Otra vez me están atacando Vamos a mandar también a Viriato Que faltaba hacer Aquí nos van a reventar Así que vámonos Y que venga Viriato Y nada de aquí Un poco van a durar aquí Los hemos machacado Y vamos a montar Y vamos a montar más tropas Mi escudo es infranqueable No podrán pasar ¡Vuela! ¡Flecha! 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 Y ahí aguantando Rodarán cabezas Estoy bien entrenado Ahí llegan refuerzos De guardias de élite Tres manos Tres manos Está mal Mi hacha está afilada Confío en ti Mi lanza Les detendrá A ver Ahí está Estamos aguantando Mucho aquí Pero claro Tendría que mandar Un ejército ya Para arriba Venga Voy a mandar al de Viriato Aunque ahí vienen otra vez Bueno Con esto le iremos haciendo daño Están muriendo Que vayan muriendo aquí Mientras que hagan eso Van a ir muriendo Vamos a añadir más Para que podamos Y más Vale Nos han hecho salir Pues lo aplastamos ahora Lo aplastamos por aquí Ya está Probarán el acero de mi hacha Mi arco está bien pensado Ya está Ya está Aplastarlo No puedo fallar No puedo fallar Ya estoy haciendo ejército Y ahora conquistarlo del norte No ocuparán nuestras tierras No para de enviar tropas Porque si paro Nunca conquistarán nuestras tierras Y seguí aguantando El chaparrón A mí A mí Guerreros Y no para de hacer tropas Aunque sean arquero Esta flecha lleva su nombre No puedo fallar Como ordenes Ahí vienen Ese ejército Está en oro Nada Me lo conquisten Si quieren Nunca conquistarán nuestras tierras Aquí he conquistado por Tim Y seguir para adelante Sacando parece Mi arco está bien pensado Al ataque Mis valientes Mi hacha está afilada No Vale Un campamento de Tiltón Aquí Un bastante Pero bueno Parece que los destrozamos Nada más llegan Y aquí nos están destrozando También un poco nosotros Bueno Bueno Nos estamos destrozando Nosotros Ellos Es lo mismo La cosecha Puede esperar No temo al peligro Al galope Vale Bueno Ya tenemos un ejército Aquí apañado Nuestras tierras No ocuparán Nuestras tierras ¡A mí! ¡Guerreros! Pues nada Ya aquí es Destrozar Lo que quede Del romano Aquí en el campamento Resistiré hasta el fin Y poco más Mi lanza les detendrá Y en cuanto destrocemos Pues los galos estos se unirán Los gran albonenses Uf, aquí hay más parece Había romanitos aquí Joder, más misiones Aquí empezamos con los fantasiosos Pero bueno Davidilla, Davidilla Ahora que lo pienso ¿Podrías ir a buscar al poderoso Larax? Sin duda alguna Te sería de gran ayuda En tu lucha contra los romanos Captura el puerto Que se encuentra al oeste de aquí Allí podrás comprar un barco E ir en busca de Larax Por favor Haz lo que te digo, guerrero La Galia te lo implora Bueno, me importa poco la Galia, pero Sigue tu instinto Rodarán cabezas Mantened la posición En cuanto conquistemos el puerto Estaremos listos para Para ir a buscar al Larax ese ¡Vamos al puerto! Al ataque, mis valientes Mi hacha está afilada Un navío Y otro navío Por si acaso Un navío En posición de disparo ¡Al galope! Porque tampoco me fío De lo que pueda haber por ahí Nunca conquistarán nuestras tierras ¡Al ataque, mis valientes! ¡Sin piedad! ¡No podrán pasar! Ahí tenemos al navío Otra cosa que un trirreme Si no me equivoco Por aquí Apuntaré al héroe enemigo Y tú también por aquí Y con esto vamos a explorar la Atlántida Nunca conquistarán nuestras tierras Probarán el acero de mi hacha Ahora sí Los íberos están ¿No? Uf, es muy interesante lo que hay ahí Para el héroe Para que lo coja el héroe 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 Que a veces digo héroe Y es héroe Bueno Pequeña paliza Pequeña paliza se están llevando No puedo fallar Esto es romano ahora Antes me tenían bien jodido Combatir es mi ley Y mi danza les detendrá Ya tengo esto Perfecto Y vámonos de aquí Vamos para la Atlántida esa A ver lo que encontramos por ahí Esto es un barco para explorar Y el otro para Por si acaso El otro para desembarcar Aquí parece que hubo un naufragio O más de uno Bueno Yo Vengo para acá Y desembarco A más guardias Mejor ejército Son buenísimos ¿Y esto qué es? Aquí hay un Sí Pero ¿Y dónde está la Atlántida? Vale Más para adelante Nunca conquistarán nuestras tierras Nunca conquistarán nuestras tierras ¡Venid a rescatarnos! Son náufragos El héroe fan Aquí estamos para rescatarnos Alabados sean los dioses Por fin te encuentro poderoso Larax Vengo a pedirte tu ayuda Para luchar contra Roma Será un placer Iberau Mi barco está a tu entera disposición Larax Nos ayudarás a expulsar A esos perros romanos De nuestra tierra Perfecto Llévame a la vieja hispana pues ¿Hispana? A ver, a ver, a ver Que yo me aclare Tendré que llevar a este ahí, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor Que le doy aquí No puedo Tengo que llevar a esta gente Bueno, estoy trayendo ya a Briato Más rápido En marcha Dadme el caballo Más rápido Eh Os guiaré a la victoria Venga, coña Uy, ahí han atacado fuerte Al final me hago el ejército entero De guardia Vale, Larax Uf, 160 Mi espada no te fallará Mi hacha está afilada Dejádmelos a mí Mi tridente no tiene rival Joder Un montón de fan Raros de fan Echaremos al invasor Son muy buenos ¿Quién es el próximo? Diga guerreros de fan Perfecto Perfecto Pues ya va a ir preparándonos Confío en ti Aquí una cosita Buena Que los dioses te protejan ¡A la batalla! Dejádmelos a mí Mis poderes Están a tu servicio 160 160 160 Quita el cabrón ese La naturaleza Es mi maestra Venga ¿Ven a mi pueblo? Estoy bien entrenado Esta flecha lleva su nombre Bueno, bueno Lo desembarcamos aquí Aquí está el barquito este El barquito que ha entrado por aquí Ah, no puede entrar por aquí Vale Vale Avanzar hasta la victoria Mi tridente no tiene rival La batalla es mi hogar ¡Dadme el caballo más rápido! Mis poderes Están a tu ser Bueno, aquí Desembarcamos también A mí ¡Guerreros! Ha llegado el momento De luchar A la U Se marcamos aquí Al galope La naturaleza Venga, coño Desembarca Vale Golpear Y desaparecer Mi hacha está afilada Avanzar hasta la victoria ... ... ... ... "... ... ... Está ahí avanzando también por aquí. ¡Rodarán cabezas! Puedo sentir la batalla. Confío en ti. Mi arco está bien tensado. ¿Quién es el próximo? Seguimos por aquí. Cae otro fortín. A ver lo que creo que fan cómo se portan. A los pretorianos se los cepillan, desde luego. Bueno, ha muerto uno. No. 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 Y ya es conquistando el último fortín de Roma aquí Creo que es este Vale Un poco más de guardia Confío en ti Y poco más Probarán el acero de mi hacha Sin piedad Eso no me hace falta Aquí alguna tecnología más Probarán el acero de mi hacha Y ya hace esto Y ya aquí Conquista esto Y ahora aquí Tenemos problemas por aquí Y ya mismo conquista Roma En cuanto tengamos este fortín Finalicemos este ejército Sí Sacao No sé lo que tendrán esta gente por ahí ahora Vamos a mandar por aquí comida Por aquí también Podemos hacer las últimas tecnologías Por si acaso Aunque no lo voy a usar Pero bueno Lo dejamos ahí Y ya pues Asería Asería la fortaleza Al ataque Mis valientes Nunca conquistarán Nuestras tierras Son más ellos ahora Bueno Ahora me están llegando más tropas Destrozado Bueno Mientras que ellos Se entretienen ahí Esta flecha Lleva su nombre Soy el más certero Ahí está Están llegando tropas Y ya he conquistado Roma Bueno Roma A los romanos Esto es Saetavis Una ciudad Ibera O Lusitana No estoy seguro La verdad Suena Haberla Haberla leído en ningún documento De la guerra Lusitana Saetavis Puede que Pero por otro nombre El nombre parece Latín Parece romano Ya sabéis que algunas Se hacían con las transcripciones Eníbero Eníbero Celtíbero Y otras Se hacían En En latín Esta parece que es latín Así que es romana Así será de fundación romana O en una Ciudad Lusitana O ibera Está después Más tarde O simplemente Inventada Que también puede ser Bueno Bueno Vamos de aquí Vamos a abrir Cuando está abierta Entramos No sé cómo estará Eso de en defensa De defendido Pero bueno Ahora lo veremos Cómo está defendido Vale Vamos a entrar ya Estoy bien entrenado Mi arco está bien Y nada Y nada Vamos a entrar Con Miriato primero Y después con Obama Obana Aunque debería haberlo echado al revés Para que los dos se comieran a la hostia Obana Pero bueno Uf Espera Vamos a atacar esto Uf Y nada Está aquí Y si podemos Hacerlo polvo al romano Lo hacemos Lanzaré Como me enseñó A mi padre Vale Ya está Poco más Acompañarlo ahora A mi ¡Guerreros! No puedo fallar Ese héroe Publioseptic Nivel 47 Un valiente Pero un valiente muerto Nunca conquistarán Nuestras tierras Y nada Ya vamos a pasarnos esto Y Miriato Gana esta batalla Gana esta ciudad Uf Bastante Complicadillo Miriato Nunca fue derrotado En el campo de batalla Solo con una traición Pudo Roma acabar con su vida No así con su leyenda Eso también es verdad Solo con una traición Y traición de tres de sus compañeros De tres de sus más Capitanes Generales Como queráis llamarlo Más bien capitanes La traición de que Roma les pagó Lo tenéis de todas formas en el histórico Lo voy a dejar aquí en la descripción El histórico de Miriato Que tenemos Cuenta bastante bien su historia Y en el tema militar también Como luchaba el lusitano Aprenderéis también de su cultura De su sociedad guerrera Y de la historia de Miriato Simplemente Y yo creo que os va a apasionar bastante Miriato es un personaje impresionante Increíble Para mi uno de los mayores De los mejores personajes de la historia Que conocemos Por lo menos de nuestra tierra En el caso de Lusitania Que no solo ocupaba Lo que es la actual Portugal Ocupaba también Parte de Extremadura y Andalucía Y ya sabéis En un tiempo ocupó hasta más Ocupó también parte de la meseta Así que nada Espero que os haya gustado Esta gran batalla de Miriato Y tendremos más Si sigue siendo igual de bien acogida Un saludo Y a disfrutar Crex ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!